Te presentamos el resumen del round 14 de agosto del 2023, así que te invito a que te quedes hasta el final. Y antes de comenzar, arganos un like y suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. La noche arrancaba con el ingreso de Judgment Day, Finn Balor no estaba ahí, solamente Damian Priest, Dominic Misterio y Rhea Ripley. Hablando sobre que son la facción más dominante hoy por hoy en la industria de lucha libre profesional. Y luego hablaban de que, como es posible que Finn Balor no haya hecho efectivo su gran apoyo en Summer Slam. Pero aún con todo eso tenemos el maletín con Damian Priest. Y es raro que no aparezca Finn aquí para mencionar que se enfrentará Cody Rose en el 20 de la noche. Aparece a Jaden McDonough para mandar un mensaje claro por parte de Finn Balor y dijo lo siguiente. Dice Finn Balor de que estén tranquilos, yo venceré a Cody Rose. No ha caído para nada bien en Rhea Ripley ni en Damian Priest esto. Y dijo nosotros no recibimos órdenes de nadie. Y luego de esto aparecía Sami Zayn para contragolpar y atacar a Jaden McDonough. Y obviamente tuvo un pequeño caer con el equipo del Día del Juicio. Adam Priest confirmó la lucha de Jaden McDonough vs Sami Zayn. Y arrancaba este combate definitivamente una lucha picante. Porque Jaden McDonough había lastimado uno de los codos a Sami Zayn, actual campeón unificado en parejas. Y la verdad es que me gustó la lucha. Una lucha muy pareja porque por momentos el control estaba a favor de Sami Zayn. Pero por momentos Jaden McDonough también estaba dominando. Aprovechando uno de los codos lastimados de Sami Zayn. Pero llegó un punto en el cual esto se estaba comenzando a poner picante. Porque un planchazo que fue bien esquivado por el buen Sami Zayn. Aprovechó muy bien para poder someter a Jaden McDonough. Finn Balor apareció. Quiso ayudar de una u otra forma a su amigo Jaden McDonough. Pero Sami Zayn aprovechó bien con esa patada por encima de la tercera cuerda. Para tumbar los sueños de Jaden McDonough. La cuenta llegó a 3. Y Sami Zayn se acreditó con una gran victoria la noche de Brown. Con gran victoria para Sami Zayn y ahora no sabemos cuándo regresará Kevin Owens. En el backstage aparecía Chelsea Green para mencionar de cómo es posible que hasta el día de hoy no me den ninguna respuesta con respecto a los campeonatos en parejas. He trabajado mucho y no merezco perderlos. Así que yo requiero que haya quizás la posibilidad de que pueda haber un show de talentos para saber quién es mi acompañante ahora. Y aparecía Peyton McDonough para atacar a un equipo que estaba por ahí. Y le dijo yo seré a partir de ahora parte de tu equipo. Aparecía el actual campeón intercontinental Gunter para hablar sobre su desafío frente a Chad Gable. Mostrando su respeto sobre él. Pero también diciendo de que en menos años él consiguió más que Chad Gable que tiene muchos años todavía aquí en la WWE. Luego aparecía Chad Gable para callarlo. Y darle a entender que va con todo. Entre algunas semanas se van a enfrentar por el campeonato intercontinental. Pero hay un pequeño malestar también con Giovanni Vinci y también Ludwig Kaiser. Que trataba de insinuar de que Maxi Duple dice pase para el Imperium. Pero a la vez se confirmó la lucha de Chad Gable vs Giovanni Vinci. Y arrancaba este combate obviamente Chad Gable totalmente motivado por ser retador número uno. Por el título intercontinental salió con todo. A vasallar a un gran integrante de Imperium. Pero la verdad es que luego de tanto adrenalina pura. Chad Gable usó toda la motivación del pueblo canadiense. Para empezar a someter a este poderoso luchador. Al final con ese suplex muy conocido se llevó una gran victoria. Y creo que reafirma su compromiso por ir con todo ahora en la WWE. Luego se enfrentaba a Gunter vs Otis en una lucha también mano a mano. Pero creo que aquí fue más sencillo para Gunter. Que tuvo que lidiar también con el peso de Otis. Y con un super bombazo se llevó una gran victoria la noche de Raw. Y creo que ya estamos listos para ver esa lucha entre Chad Gable vs Gunter por el campeonato intercontinental. En el backstage aparecía Finn Balor, Damian Priest, Dominic, Rhea Ripley hablando sobre lo que está pasando. Y cómo es posible que quizás hayan cosas muy independientes que hace Finn Balor. Pero luego se motivaron y Finn dijo que saldrá con todo la noche de hoy para tumbarse a Cody Rose. Y para demostrar que The Judgment Day hoy por hoy es el equipo más sólido en la WWE. Eso motivó tanto a Damian Priest como a Dominic, Rhea. Que creo que ahora seguirán con todo la noche de Monday Night Raw. En el backstage estaba Matt Riddle para decirle a Drew McIntyre por favor ayúdenme porque los vikingos lanzaron un reto abierto y necesito alguien que me apoye. Y la lucha arrancaba Drew McIntyre, Matt Riddle, 100 equipos frente a los Bikey Riders. Y la verdad es que lo sólido que se notó a Matt Riddle y a Drew McIntyre me hizo notar de que va a haber un nuevo equipo. Se llama Glass Bro. No suena mal, podría ser quizás el reemplazo de RK Bro. Pero poco a poco la experiencia de un ex campeón mundial como es Drew McIntyre se hizo notar y comenzó a pisar fuerte. Y obviamente la agilidad y todo el ser emergente para Matt Riddle ayudó muchísimo. Pero al final una super disclaimer tumbó los sueños y le dio una gran victoria a Matt Riddle y a Drew McIntyre. Y creo que apuntan a los campeonatos en parejas. Luego en el backstage regresaban y aparecía Kofi Kingston que está de cumpleaños con Cyberboots para retarlos en una lucha mano a mano. Y así podrán saber en qué capacidad se encuentran como nuevo equipo Glass Bro versus The New Day la próxima semana en Monday Night Raw. Rhea Ripley aceptó un reto abierto frente a Henry de High World en una lucha muy interesante. La verdad, el ex campeón del NXT con raíces australianas se enfrentaba a otra australiana. Y la verdad es que fue interesante ver también a Candice Larree apoyándose a una amiga. Pero creo que la campeona más dominante a WWE se hizo anotar rápidamente con ese bombazo que tiene como movimiento final para llevarse una gran victoria. Y ahora sí apunta sus fuerzas para WWE Payback 2023. Parecía Nakamura para mencionar en japonés un montón de cosas que nadie entendía. Pero lo que se le entendió fue de que quiere luchar por el campeonato mundial ante Seth Rollins. Rollins aparecía y le dijo, si tenías que retarme, me lo hubieses dicho personalmente, no tenías por qué patearme. Y al final de cuentas aceptó este reto abierto. Tuvieron un careo más que interesante y un face to face camino a este combate. Solamente falta que Adam P confirme cuándo será la lucha. Trish Stratus y Becky Lynch se enfrentaban en una lucha mano a mano. Pero la cuenta llegó a 10 y al final de cuentas la lucha no llegó a ningún resultado positivo ni para Trish ni para Becky Lynch. Al final de cuentas se fueron fuera del ring, fuera de todo el coliseo. Y apareció por ahí también Solistar para apoyar a Trish en una lucha mano a mano. Qué pena, no hubo ganado ahí. Se arma la noche con Cody Rose, Finn Balor, una lucha espectacular la verdad. Qué impresionante el performance de los dos. Un ex campeón universal frente a un campeón en el alma que quiere hacerlo ya. Y que el camino lo está haciendo cada vez mejor. Cody Rose prácticamente solo empezó y Finn Balor con todos sus compañeros. Ya sabíamos que por ahí iba a estar Dominic Misterio, Rhea Ripley, Damian Priest apoyándolo. Pero por ahí también sabíamos que por ahí iba a estar quizás Sam Usain y parte apoyando a un Cody Rose. Que obviamente se enfrentaba prácticamente a Judgment Day frente a Cody Rose. Pero fue una lucha tan pareja que luego al final de cuentas tuvimos un ganador increíble. Que se ahorró una noche brutal en Monday Night Raw. Si cerramos esta noche, ¿qué te pareció el show? ¿Qué nota le pones a hacer así? Deja en tus comentarios. Y si te gustó el video déjanos tu like. Suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. ¡Suscríbete al canal para darle un canal para darle zoals así! ¡Coscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.